Divisores de 75 Como 75 es un número relativamente grande nos conviene utilizar el método de descomposición Así que a ver, ¿cómo es? A ver, ¿75 se puede dividir entre 2 de forma exacta? No ¿Entre 3? Entre 3 sí, porque 75 dividido entre 3 sale 25 25 ya no se puede entre 3, así que probamos entre 5 Entre 5 sí se puede, así que 25 5 entre 5 es 5 Sigue quinta todavía, 5 entre 5 es 1 Siempre que queda 1, ahí termina la descomposición Así que, a ver, ¿qué números tenemos acá? El 3 y el 5 ¿Cómo son? Primero acá, primero para el 3, acá para el 5 Entonces, para el 3 Siempre se comienza con 1, ahora viene ese mismo 3 Y como ya no hay más números 3, hasta ahí no más Ahora el 5 También siempre se comienza con 1 Ahora viene este 5 Y como todavía hay otro 5 Este 5 lo multiplica a este 5 y queda 25 Y de acá ya salen los divisores, solo tenemos que multiplicar 1 por 1, 1 1 por 5, 5 Ahora 1 por 25 sería 25 Ahora le toca el 3, 3 por 1 3 3 por 5, 15, ¿verdad? 15 por acá 15 por acá Ahora 3 por 25 75 Y listo Ya están multiplicados todos Estos serían Los divisores de 75 En las pantallas finales hay más ejemplos Así que, ¡aprovéchalos!